¡Ay, Mari! ¿Cómo son? ¡Misos saludos! ¡La gente bonita y un cubano y un gato! ¡La gente hermosa de Carlos Mayo! ¡El hermoso de mí! ¡Qué mal de mí! ¿Por qué ahora dices que tú me quieres? ¿Ah? ¿Por qué ahora dices que tú me has? ¿Y dónde estás? ¡Y yo ya te olvidé! ¡Ya fuiste y ahora no te lo llevas, ¿ah? ¡Ahora sí! ¿Por qué ahora dices que tú me has? ¿Por qué ahora dices que tú me has? ¡Un cariño, un cariño, un cariño para ti! ¡La gente hermosa! ¿Por qué ahora dices que tú me quieres? ¿Por qué ahora dices que tú me has? 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 ¡La gente hermosa! ¡Misos saludos! ¿Qué pasó? Ya fuiste, ya fuiste. A ver, vamos. ¿Y dice? ¡Qué bien los hombresitos! ¡Claro que sí, señor! ¡Qué bien los hombresitos! ¡Qué bien los hombresitos! ¡Igora los hombresitos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chumada! ¿Y dónde estamos, niños? Yo no sé si quiero pascarme Yo no sé si quiero pascarme ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!